Muchas gracias, señor Presidente. Nosotros, desde el oficialismo, tenemos un dictamen de minoría firmado en el Plenario de Trabajo y Presupuesto. Es un dictamen que propone modificaciones al proyecto de ley que viene con mediación de la Cámara de Diputados. Estas modificaciones son eliminar el artículo 2, el artículo 4, el artículo 5 y el artículo 10. Y el artículo 3 que propone la compensación adicional del 8,1 para alcanzar la inflación que tuvimos en el mes de enero, aplicarla desde el mes de julio y no retroactiva desde febrero como figura en el proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados. Ese proyecto de ley que viene con media sanción, lo interesante es que cuenta hoy con el apoyo de la oposición. Esto deja expuesto que la fórmula de movilidad jubilatoria que ellos mismos aprobaron en el gobierno anterior no garantizó que los jubilados mantuvieran el nivel adquisitivo como habían manifestado allá por el año 2020. Recordemos que esa era una fórmula compleja, ajustaba de manera trimestral y tenía en cuenta dos índices, por un lado la recaudación tributaria que tenía el ANSES y por el otro lado el índice de los trabajadores formales, el índice de precios de los trabajadores formales, pero en una fórmula que en un contexto inflacionario no tenía en cuenta la inflación. En un gobierno que terminó con más de 200 puntos de inflación. Entonces, esa pérdida de poder adquisitivo no hace falta que nos vayamos tan atrás. Ocurrió en el gobierno anterior. Y nosotros sabemos que en tiempos difíciles como los que estamos se falta actuar de manera rápida. Y este gobierno lo hizo. Lo hizo con un decreto de necesidad de urgencia que establecía una nueva movilidad jubilatoria para que los jubilados dejaran de perder contra la inflación como venían haciendo en años anteriores. Es un método sencillo que ajusta mensualmente en base a nada más y nada menos que a la inflación para que se asegure que los jubilados no sigan perdiendo contra este tan cruel impuesto que afecta a los que menos tienen. Además, el Poder Ejecutivo estableció un bono. Un bono de 70.000 pesos. Nada más y nada menos que para que los jubilados recuperaran el poder adquisitivo que habían perdido el año anterior. Entonces hay que recalcar que este Estado sí está presente y piensa en los jubilados para que no pierdan poder adquisitivo, no sigan perdiendo poder adquisitivo. Hoy nos encontramos en un momento complejo, nos encontramos en que nos dejaron un Estado con una capacidad de financiamiento agotada, nos dejaron la inflación más grande de los últimos años, pero sin embargo acá hay varios que miran para otro lado, tienen una memoria bastante corta y recuerdan todo lo que pasó desde diciembre. Para atrás la verdad no reconocen nada. Y la fórmula que viene con media sanción de la Cámara de Diputados es una fórmula que, ya como dijeron mis padres, los senadores propinantes, es una fórmula que tiene un impacto fiscal grande. Solamente en el año 2024 tiene un impacto del 0,4% del PIB, como dijeron, pero en el año 2025 tiene un 0,8%. Y este porcentaje se aumenta año a año, lo cual pusieron que es difícil de calcular, pero sin embargo complica el equilibrio fiscal y nos va a llevar sin lugar a duda de vuelta al déficit fiscal que tanto nos ha agobiado a todos los argentinos, y algo que imposibilita el crecimiento económico de este país. Con lo cual nosotros desde el oficialismo vamos a apoyar este dictamen de minorías, vamos a apoyar esta fórmula de movilidad jubilatoria que garantiza que los jubilados no pierdan contra la inflación y además vamos a mantener este bono para compensar la pérdida que sufrieron en el gobierno anterior. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, senador Olivera.